Estamos acá con nuestros grandes invitados, no saben, todos los chistes, todo lo que nos han estado contando acá nuestros grandes invitados. Así es, Miguelito Barraza y el gran Melcochita, el gran sonero. Yo lo conozco a usted como sonero, músico, cantante, cómico. ¿Cuánto tiempo, cómo fue la primera experiencia que usted vivió aquí en Panamericana, Melcochita? Bueno, la primera experiencia fue cuando un señor me marginó 20 años porque era color serio. Color serio. Y gracias a Betino Neto y a mis compadres Barraza que me dijeron Gavetito para que, bueno, Melcochita venía a todos sus nidos, porque no lo puse en la revista y ahí me pusieron. Ajá. Y lo que pegó era una cosa chiquita porque los chistes eran cortos, el Melco Loco. Claro, el Melco Loco. Tres segundos nomás. Uno chiquitito, a ver, ahorita. No, porque decía, le decía, doctor, he venido a que me trate. Y decía, ¿a que lo trate de qué? A que me trate de usted. Yo le chiste zanahoria. Claro, chiquititos. Yo le decía, doctor, ¿usted sabe qué es esto? No, entonces lo guardo. Cosas así que no. Claro, cosas rápidas. Rápidas. Bueno, chicos, ¿ustedes desde cuándo se conocen? ¿Desde cuántos años? ¿Cuáles son sus anécdotas juntos que han vivido aquí en Panamericana? Bueno, te voy a decir que yo lo conozco a Melcocha más de 50 años, ¿no? Y un sencillo aparte. Por Dios. No, y hemos hecho giras, pues, tanto con la Peña Ferrando como con otros que nos contrataban, otros empresarios. Pero siempre nos hemos portado bien. Ay, no creo eso. Yo creo que ustedes han tenido varias experiencias. Ya sabían. Y una, una que se pueda contar a esta hora por el horario. Por el horario, por favor. Un día, Ferrando nos estábamos de gira y Ferrando pagó un fulano para que lo llevara a un taxi, por decirte. Ah, ok, ok, ya. Y Ferrando con su micro, Miguelito Barraza, Melcochita, donde quiera que estén, salgan, por favor. Nosotros estábamos tomando. ¡No! Pero salíamos y así medio picarón, hacíamos un show tremendo. Un show espectacular. Y todos los zapazos que habían dicho, están chupando, están chupando. ¡No! Fíjate, vete, me dicen a mí, mira acá está la foto de Barraza, en la puerta de una cantina con dos amigos. Yo miro así, oye, pero Barraza, están los dos amigos, pero Barraza no está. ¡Ay! A ver, ya se volvió a meter a chupar. ¡Ay, Dios mío! Miguelito, yo recuerdo mucho la época de Risas y Salsas y tu partner, tu compañero, el Gordo Casareto. Mi gordo. ¡Mira! ¡Me advierto! ¡Mira! ¡Pobre! ¡Tique, saco la...! Bueno, pues. Hacían una química muy bonita. El Gordo tenía una chispa, pero gordioso. Mira, mi gordo... ¿Qué recuerdos te trae? Era como decir, no es por jamonearme ni por comparar, no, pero es como decir, el Gordo y el Flaco en Inglaterra o no sé dónde lo hicieron, pero... Y el Gordo Casareto y yo acá en Lima, Lima, Perú. Y ahora que se fue mi gordo, me quedó mi compadre. Me inicié primero porque... ¿Me has hecho la película también? Ah, no, la película. ¡Claro! Y yo le dije al director, señor director, ¿por qué no hacemos una escena en que nosotros entramos, bien pinchas, bien bacanas... Bien vestidos. Claro, y nos abren la puerta, adelante. Y no hay nadie. Y mi compadre, mi compadre me dice, compañero, no han venido nadie. Mira, justo estamos... ¿Qué pasó? ¿Y culpa tuya, pues? ¿Para qué dijiste que la película se llama...? ¡No vayan! No han venido a nadie. No han venido a nadie. ¡Ay, ay, ay! Estamos viendo por ahí unos sketch tuyos en Risas y Salsas, que son muy divertidos, muy alegres. ¿Qué nos cuentas de esa época de Risas y Salsas? Bueno, cuando uno era joven, mira, agilito. Agilito. Bueno, yo siempre he sido agilito porque he sido deportista, igual que Melcocha. Pero ya los añartos, como dice Melcocha, los años, ya pasan, pues. ¿Tú crees que voy a hacer eso ahora? Hago, pero la mitad. La mitad. Ah, y ahora, algo que acaba de decir Miguelito es que ustedes son muy deportistas y yo me acuerdo de usted, Melcocha, agarrando su rueda y haciendo abdominales. No, eso no es nada, eso hacía barras. Barrras también. Cuando era más joven, eso ya, cuando tenía mis añartos, ya hacía la ruedita, pues se llama mantenimiento. Mantenimiento. Ya no se puede hacer mucho. Ahora, un personaje que nos marcó a muchos aquí es el personaje del loco que usted hacía también, ¿no, Melcocha? ¿O también lo hacía? El Melcoloco. El Melcoloco. Ajá. Claro, y ese era solamente a tiempo de cinco segundos. Era rápido. Rápido, nada más. Y yo, señor, usted conoce a mi papá, sí, yo soy su hijo. O sea que era rápido la mayoría. Era rapidísimo. Y algo que muchos recordamos también es cuando salían en el programa de Augusto, pues, ¿no? De Augusto Ferrando, claro. Sí, se puede decir que, bueno, a él no porque él ya era figura tocando timbal. Claro, y era el gran sonero Melcochita. Era un sonero bravo y hasta ahora. Pero a mí sí me descubrió en Augusto, en Trampolín a la Fama. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo me inicié como cantante y tuve un disquito grabado en Canal 4. Me acuerdo que cantaba Quiero un poco de amor. A ver, cántanos un ratito, una chiquita. De mirar que tienes tú, por eso, cuando miras, me pongo yo a temblar. Ahí está. No, y cantaba, claro. Quedó primero en el ranking de 11-60 de Enrique Llamosa, que en Paz de Calza. Y yo no creía, pues, le gané a grandes figuras. Pero y de ahí, el arte te gana, o sea, con lo que Dios te ha señalado. Exacto. Yo nací cómico desde Chibolo. Imitaba a los profesores, a los alumnos, todo. Cuando había sketch, mejor dicho, cuando el 28 de julio, fechas, pues, que eran principales. Yo siempre me invitaban a mí a salir. Y bueno, yo salía al escenario del colegio. A hacer lo suyo. Y ya dije, ya, yo nací cómico. Disculpen, ustedes hicieron sus audiciones con Augusto Ferrando, ¿verdad? Así es. Ferrando. Mi compadre también lo jaló a gusto, ¿no? En la Peña Ferrando. En la Peña. En el trampolín. ¿Qué tal? Éramos, nos invitaban siempre. Ajá. ¿Qué tal los shows ahí, espectaculares? Por supuesto, no. Él siempre ha sido músico. Él ha sido músico. Claro. Pero tenía una chispa. Una chispa única. Y la canción que en verdad que siempre escuchamos es Pegaso. Ay, ay, ay. Nos podía ganar un chiquito. Cuando yo era pequeñito, mi papá me dio un regalo. Era un lindo caballito, al que siempre yo he cuidado. Caballo, caballito. Caballo, caballo. Caballo, caballito. Ahí está, el aplauso más de la bechita. Vamos, chicos. Pero imagínense ustedes los años que tienen mi compañero y la voz. La voz es igualita, se mantiene. Nosotros vamos a continuar aquí conversando, que nos cuenten más experiencias, porque estamos celebrando los 64 años de Panamericana Televisión, pero Oscar Natarazona.